LILAND RECORDS Lef a la casa El arco El arco Los vinos El arco El arco Se lloran El arco El arco El arco El arco El arco El arco Tien bea bosmo novas si va a mesi Panayzaga babudero Bostako horgo mayalavu 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 mayalavareva muje graundate Tien bea bosmo novas si va a shenu Maa hona bostako Chitak shop chacho charko pisa budeo triterno funona lichetanga Mungada jese kalama jayeni Branga wana kutindroho ve gavade hueni Angangangara i si futi munga damas ta I si futi munga daga Hega moity manusasi Antes putengas a shifosi flame kutanda noti iskapitosal ossi Yato valuso senyada o sakanu na bos ta guvafuman yalavu naje Tien bea bosmo novas si va wani Minhara gom nadzieję na vana di Vambude hieratruite te nofu Nungo de nubes dhчив초 tan kono die Y te envía a bóximo no va a ser la mesa Se pavano pa' esta bósta co Acuda a soco si me agrosare Si me agrosare Agua si me agrosare Unza mecha Atashe que a foto y carne vargo Pago la vida a votar y vargo chucha Mareva a capecha Vasco si a una funda sincha Y caos uno pez en la cunga Te quedé huyasi de chacha Manga va a bótó la bósta Cogó a chacha Vasco si va a la góta arancete Te envía a bóximo no va a ser la mano Vasco si me agrosare Te envía bóximo no va a ser la mano Vasco si me agrosare Veo te envía a trena Nueva cosa se me agrosare Te envían a bóximo no va a ser la mesa Se pavano pa' este Te envía a trena Nueva cosa se me agrosare Ahí voy a tíbek chapa Te envía a ganas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!